¿Qué tal amigos seguidores de Música y Noticias con Edison Rojas Kerguelen? Me encuentro en el cacerío El Floral, perteneciente al municipio de Montería. Y aquí en El Floral está de paso la ciénaga o el caño de La Caimanera. Y aquí en El Floral hay un hombre que se vino desde que tenía 5 años para esta región. ¿Cómo es su nombre? Gabriel Suárez. Don Gabriel Suárez, cuéntenos, ¿por qué se vino de Cereté para acá? Porque mi papá se vino a trabajar un tiempo para aquí, va a estos lados. Ajá. Nos trajo para acá. ¿Se vino para acá? Sí, señor. ¿Cuántos años ya lleva aquí en El Floral? ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 84. O sea, tiene 79 años de vivir en El Floral. ¿Cómo es El Floral? Hábleme del Floral. El Floral nunca se dio. Estuve un tiempo matado, pero ahora tiene 3 años para acá que ha estado contento. Donde entró esa compañía ahí de Calle Verices de Caballo. Sí, señor. Ha mejorado. Ha mejorado bastante. Con la bendición, con la llegada de la fondala en la bendición. Sí, señor. Ha generado trabajito a la gente. Bueno, sí, señor. Bueno, ¿y me recuerda su nombre? Gabriel Schlar. Don Gabriel. Hábleme de esta ciénaga que observamos aquí. Mire qué belleza de ciénaga la que queda en toda la orilla del Floral. Esto, si no me equivoco, le llaman Caño de Bugre, don Gabriel. Sí, señor. Sí se llama Caño de Bugre. Exacto. Hábleme de este caño. ¿Dónde nace? ¿De dónde vienen estas aguas? Estas aguas vienen de la ciénaga de Martinica, doctor. ¿De las ciénagas? De Martinica. De Martinica. Sí, señor. ¿Y de aquí van a tener a dónde? A las ciénagas de Corralito. ¿A las ciénagas de Corralito? ¿Eso queda en qué municipio? Queda para la vía Cereté. ¿Por Cereté? De los pacifitos de la orilla para allá del Solal. Ah, bueno. Y ustedes viven de este caño. Cuéntenme, ¿qué les produce este caño a ustedes? A veces, por tiempo, pescaditos. Sí, bocachicos. ¿Y qué otros pescados? Apenas pescado, apenas ese pescado. No, no cogen yalúa. A veces, sí, señor. Moncholo. Moncholo. Cachama, subámonos aquí. Mojarrita azul. Mojarrita del azul, o sea, la cocobola. La cocobola, exacto, sí, señor. Ya, 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 ya. ¿Y por acá no cogen cachama? ¿Cachama? Bueno, muy poquita queda. Muy poca cachama. Sí, sí. Sí, poquitica. ¿Y tilapia? También, sí, señor. Bueno, ¿y este caño no se crece y los inunda a ustedes? Eso es un tiempo que se llenó. Se fundó por ahí, se hundió esto. Pero hace tiempo ya. ¿Cómo cuántos años hace que se hundió el floral? Eso hace como ocho años, nueve años. Como nueve años. ¿Y cuándo hace que le hicieron este puente al floral? Eso fue como, tiene que ser cinco años ya está ahí. Cinco años de estar este puente. ¿Y antes qué había aquí, antes de este puente? Teníamos unos tanques de aluminio de puente. Ese era un puente. ¿Unos tanques de aluminio? Sí, señor. Vámonos para el otro lado para ver cómo es la ciénaga de este lado, don Gabriel. Este es el puente del floral, bonito. Sí. Le faltan las luminarias, no tiene las lámparas. Apenas hay una sola, ¿no? No, mire, tiene esa. Aquí tiene otra, sí, correcto. Tiene dos. Y estos palos, ¿para qué son? Ese era un tiempo que ya tenía una... El pueblo aquí hizo una reunión y compró unas pantallitas y se las puso. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, don Gabriel, entonces ustedes se bañan en este caño. Vámonos aquí arribita. Aquí arribita. Ustedes se bañan aquí en el caño. Esta agua la usan para cocinar, ¿para qué? No, doctor. A veces hay... Habemos que nos bañamos aquí en esta. Pero aquí el agua viene de Montería. Ah, ustedes tienen servicio de acueducto de Montería. ¿Tienen colegio y gas natural también? Sí, señor. ¿Tienen gas? No, gas no. Todavía no les ha llegado el gas. Mire cómo corre la ciénaga de la cañanera. ¿No se han ahogado niños o personas adultas aquí alguna vez? No, señor. ¿Nunca ha habido ahogados? No, no, nunca. Y esta ciénaga le sirve también a los ganaderos para regar su finca, a los cultivadores, a los de las hortalizas. Para el ganado de toma agua también. Bueno, ¿y qué siembran aquí en el floral? Bueno, aquí por ahora no se siembre casi nada. Porque no tenemos tierra para sembrar, porque antes se sembran en el caño, pero los dueños de finca nos han quitado los caños para sembrar. ¿Le han quitado los caños? Sí. ¿Y no siembran arroz borastero? No, por aquí no. ¿No se siembra? No se siembra. ¿Y de qué vive la gente entonces? Por ahí tiran unos machetitos y hicieron a veces el cultivito de las verduras y a veces también el caño. En parte, no es así. Por lo menos aquí no dejan nada de entrada. No dejan entrar ahí. A esta finca no dejan entrar aquí a los vecinos. No. ¿Y tú dónde trabajas? Aquí en Montería. ¿Y cómo te llaman? Leonardo. ¿Y eres hijo de Gabriel? Sí, señor. Cuéntame, ¿cómo te sientes en el floral? No, bien, gracias a Dios. Un buen pueblo. ¿Ustedes qué olores perciben aquí en el floral? Háblame de los olores. No, bien. ¿Cuáles son los olores de acá, señor Gabriel? ¿A qué huele el floral cuando huele así a ciénaga? ¿A qué huele? Hay momentos que pegan una huele a pescado, doctor. A pescado. Cuando viene la azuda, huele a pescado. Huele a pescado. ¿Y a qué más huele el floral? A muchas cosas. Ajá. Cuénteme, ¿huele, por ejemplo, a zancocho? Sí, cuando están haciendo asaditos en la finca. ¿Asaditos? ¿Huele asado? ¿Huele asado aquí también? Sí, señor. Miren, cuando hacen comida, todo. Cuando hacen las comidas aquí, correcto. Sí. Bueno, ¿y qué sabores tiene el floral? Hábleme de los sabores del floral. ¿A qué sabe el floral? Las cosas que ustedes comen, ¿a qué saben? Muy ricos esas comidas. Se come aquí el pescadito, cachama, liceta, moncholo, como dice usted, moncholo. La cocobolo. Sí. La cocobolo, exacto. Y hay muchas verduras también. Se consigue por él sembrado. Se siembra en el caño y se coge. Bueno, ¿qué le pide usted a las autoridades para el floral? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesidades tienen? Muchas cosas que nos ayuden. Hay protección. Hay mucha gente, hay muchos niños que vienen a meter su vicio por aquí y eso no se debe aceptar. ¿Qué organización tienen para los adultos mayores? Bueno, adultos, es un poco, o sea, ¿a los adultos mayores le paga el gobierno? ¿Usted le paga? Sí, señor. Sí, ¿cuánto hace que recibe la platica? La recibí antes y ayer, adulto mayor. ¿Y cuántos años hace que viene recibiendo la platica del gobierno de Duque? Como siete años. Siete años. Bueno, maravilloso. Muchas gracias. Con Edison Rojas Kerguelen. La información para Música y Noticias desde el floral, aquí en el Caño de la Caimanera. Música y Noticias está siempre en tu vida. Con Edison Rojas.